bienvenidos una vez más a un juego de terror bueno se supone que es de terror se llama lendytubes como dice en el titulo del video y bueno ojala les guste viéndome haciendo el estupido por asi decirlo asustandome asi que vamos a jugar como siempre porque soy un macho que chupo y luego po que te hicieron po pongamolo ok 10 tubi papilla a ver siempre que he jugado este juego bueno yo creo que muchos sabrán la historia pero se las voy a contar brevemente hay otro juego que esta saliendo que se llama lendytubes 3 esta el 1 y esta el 2 en el 2 podemos elegir la arena que queramos y el como se llama este el nuestra primera tubi papilla el el a ver dinky winky el se transforma en un monstruo pero en el 2 esta un poquito mas agresivo en el 3 esta contando recien la historia en la cual el dinky winky se convierte en un monstruo se las voy a contar brevemente o si quieren se la cuento toda para que no se queden con la duda bueno la historia comienza como siempre po esta tiene hambre y quiere comer tubi papilla pero se encuentra con dinky winky y dinky winky lo invita a a comer luego allá se encuentran a la 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 amarillita la cual está muy triste y aburrida si no me equivoco bueno a ella también le invitan a comer pero ella no quiere porque dice que está muy triste y esas cosas que no se que era eso pero ya tengo la segunda tubi papilla esas cosas que estoy recogiendo son las cuales el el po quería comer bueno en caso de eso cae la noche y de repente dinky winky se levanta de acuerdo la maquina que que cuando iban a comer la la maquina estaba descompuesta cuando llego la noche ya les dije dinky winky se levanta y po se despierta y la va a ver dinky winky no le presta atención y sale a a a donde estamos ahora y em luego po la sigue para ir a buscarla y y con el dipsi el verdecito la van a buscar como una linterna cuando ven cuando ven a lala muerta se asustan demasiado y se separaron el el dipsi se decide quedarse en la casa y el po va en busca de lala entonces cuando po vuelve encuentra a dipsi muerto y él es el único que queda el que queda colgado así de repente ese era po ese mismo que apareció de repente en la pantalla era po tres papilla de 10 hombre que le pasa a 20 y 20 no aparecen parezco andando en bicicleta con estas cosas así como puras rampas y esos chicos también les quería decir que estoy muy emocionado pero que muy emocionado hemos llegado a los 37 suscriptores quedé anonadado cuando cuando me metí a mi canal y vi 37 suscriptores ya ya les digo muchísimas gracias por todo lo que han estado por aguantar mi retraso mental que tengo siempre en mi vida aguantar eso y bueno pues muchas gracias voy a seguir subiendo vídeos y espero que lo sigan apoyando suscríbanse que también no importa mucho tenerlos ahí y que no se suscriban ninguno de ustedes porque la verdad es que en serio que en serio aparece ahí pero no aparece en la vida real ven enfrentarme como un hombre macho pecho peludo hombre parece que ese no es me quedé atrapado ah 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 muy bien muy bien Y bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que se hayan entretenido Conté la historia completa De lo que pasaba Les dije que muchísimas gracias por haber estado ahí Por aguantar mi re... Se me lengua la traba Mi retraso mental Así que muchas gracias Suscríbanse, denle a like, compartan con sus amigos A ver si es que les gusta este grandioso video De Slendito, ¿ves? Y nada, agreguen a favoritos Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao